Buenos días y bienvenidos a nuestro reporte financiero del viernes. El Departamento de Comercio de Estados Unidos ha anunciado que tiene previsto conceder a Microchip Technology 162 millones de dólares en subvenciones gubernamentales para aumentar la producción estadounidense de semiconductores y microcontroladores destinados a los sectores de consumo y defensa. Las bolsas europeas han subido después de dos sesiones a la baja en medio de la incertidumbre sobre la trayectoria de los recortes de tipos de los bancos centrales. La libre esterlina ha subido frente al dólar después de que los datos mostrasen que los prestatarios británicos aumentaron la demanda de préstamos y que el servicio a las empresas ha sido más resistente de lo que se temía en Gran Bretaña, mientras el euro subió por la inflación en Francia y otros países europeos. El par dólar-yen explotó 1,1% en la última sesión. Según las estocásticas RSI, estamos en un mercado de sobrecompra. El Bitcoin dólar se disparó 3,9% en la última sesión. La señal de las estocásticas está en línea con el análisis técnico o general. El par oro-dólar cotizó lateralmente en la última sesión. El oscilador definitivo está dando una señal de vender. El par petróleo-dólar bajó 0,8% en la última sesión después de caer tanto como 1,2% durante la sesión. La señal de las estocásticas RSI contradice nuestro análisis técnico o general. Las ganancias promedio por hora de los Estados Unidos se publicarán a las 13.30 GMT. Las ventas minoristas de Alemania a las 7 GMT. El índice armonizado de precios de consumo de la Unión Económica y Monetaria a las 10 GMT. El PMI de Servicios Bancarios de Jibun de Japón se publicará a las 00.30 GMT. Las nóminas no agrícolas de los Estados Unidos a las 13.30 GMT. El índice de confianza del consumidor de Japón a las 5 GMT. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro panorama del mercado del viernes. En nombre de todos, le deseamos un día productivo de operaciones.